En la biblioteca, ¿cuándo fue la primera vez que Pedro Sánchez dijo que iba a derogar la reforma laboral? Y he encontrado una nota de prensa del 15 de julio del año 2014. 15 de julio del 14, bien. Del 2014, ¿no? En la que Pedro Sánchez afirma, lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores. Pues han pasado los años y no lo ha hecho. Pero, entonces, hace dos años, creo que fueron cinco elecciones en un año, las cinco las ganó el PSOE y el PSOE se comprometió en las elecciones y en las urnas a derogar la reforma laboral. Entonces, ya está bien. Si el PSOE ganó las elecciones y el PSOE lleva defendiendo y prometiendo a sus electores desde el año 2014 que hay que derogar la reforma laboral, cuando se gobierna, lo decente es derogar la reforma laboral y dejar de pelearse por una cosa que han prometido por activa y por pasiva los dos partidos que forman parte del gobierno. Y lo contrario es o engañar a los ciudadanos o no atreverse a hacer lo que reitero, el PSOE prometió por primera vez desde el 15 de julio del año 2014. ¿Recordamos todo lo que ha prometido Sánchez y no ha cumplido? Es que me dejas alucinado, siempre me dejas alucinado. Tienes una capacidad de alucinarme tremenda. ¿Cuándo coño Sánchez ha dicho una sola verdad? Es mentira todo lo que ha dicho. Mira, dice el escritor americano, el historiador americano Stanley Payne, lo que ocurre en España es justo lo contrario de lo que afirma Sánchez. Entonces, que tú nos vengas diciendo, que oiga usted, que lo prometió y lo tiene que cumplir. Nos lo ha recordado, nos lo ha recordado. No, 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 lo ha firmado, lo ha firmado, lo ha firmado, lo ha dicho. Don Roberto, que le hemos escuchado, que José María ha venido a abundar en el incumplimiento de Sánchez. Lo mismo que está usted diciendo.